Bueno, nos vamos a los estados Zulia y Yaracuy. Desde allí nos reportan Gustavo Enrique Velasco y Joel Vargas. Buenos días. Gracias, buenos días. Acá en el estado Zulia hay una buena noticia para los habitantes en la costa oriental del lago y es que las operaciones podrían restablecerse en el hospital de Cabimas. Esto a raíz de una donación de 10 camiones cisterna diarios cargados de agua potable que estará entregando la alcaldía de Cabimas a esta institución con la intención entonces de mejorar lo que es la distribución y evitar la contaminación de los pabellones y así acelerar lo que es las operaciones en el hospital de Cabimas acá en la costa oriental del lago, estado Zulia. Buenos días. Así amanecemos en el estado de Yaracuy para llevarles la información sobre las actividades especiales que se van a realizar en el día de hoy, miércoles 28 de marzo. Son 153 años de la fundación del estado de Yaracuy como entidad federal. Se realizará una misa solemne en la catedral de San Felipe, además de una ofrenda floral en la plaza Bolívar y finalizará con un desfile cívico-militar en la avenida Libertador. Así con esta información regresamos nuevamente a Caracas. Les informó para todos ustedes Joel Vargas de Yaravisión para Benevisión. Muchísimas gracias.